hola qué tal gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de holocorps así que bueno muchachos aquí estamos después de la última ocasión pues pero el sonido por lo que es un poco bajo y aclara un poco la garganta y bueno muchachos en la última ocasión nos quedamos con que habíamos quedado afuera del molino vamos a elegir el caballero rojo como es costumbre ya quedamos por el molino así no subí de nivel me queda subido de nivel para que ustedes lo vieran todavía voy a subir 2 y 2 y bien lo del conejo lo voy a dejar para el final bueno a ver vamos a ir a la tienda que está estas dos ubicaciones desbloqueamos una vez habiendo completado lo del molino o nada más le di entrar y salir para que no haya problemas tenemos la clara cobramos las cinco pociones tenemos nuestro martillito y este es un nuevo ítem bombas si no me acuerdo mal puedo llevar 9 y ya está ya que son todas las bombas sólo podemos llevar nueve bombas a la vez nos venden la varita que encontramos gratis en otra parte puedo dejarme equipado el arco por si llego a presionar por accidente la así funcionan las bombas una vez para que se esté y esto dice bueno se me olvidó voy a ir por lo del troll ese coso pero olvido dónde estaba estaba aquí a ver aquí fue donde encontramos creo que no era aquí no era en el siguiente nivel me equivoqué fatalmente es este de acá me gusta la canción cita camuflaje semi perfecto porque no eres solid snake recuerda muchachos si se van a infiltrar o sea en una caja que arbusto ni que arbusto nada de eso eso no sirve un sartén puede ser pero un arbusto por favor no somos nuevos una caja de cartón es lo ideal una caja de cartón en pleno bosque claro que sí por qué no bueno como ya es la costumbre saltito mágico vamos por la bolsa de monedas y le pegamos le pegamos me gusta ver cómo la cifra del daño va subiendo bueno no afecta no afecta que me quede con esta arma la misma total y monedita muy bien cerezas este bueno muchachos este capítulo va a ser un minuto más corto que el anterior creo este vamos a dedicarnos a desbloquear las arenas porque si vieron se desbloquearon otra arena así que vamos a conseguir al troll donde lo que sea y vamos a este se tiene propulsión a chorro literalmente este a completar las dos arenas para desbloquear dos personajes así es vamos a desbloquear dos en este capítulo y bueno hay una mascota claro una mascota el capítulo anterior fueron dos mascotas pues hoy va a ser una mascota porque porque pues sólo una es la que haya la mano esta espada es la de los enemigos de estos tres de agilidad menos uno de fuerza y llevar por mientras me gusta el diseño porque el martillo ya no no olvide lo me llevo el martillo martillo medio el martillo o sea la espada está chido el diseño pero martillo voy a martillar es la cara bueno aquí se tienen que echar las bombas ahí ven se requiebran un poquito se resquebran o más y creo que con esto ya está servido ya está servido este coso bueno perdón y limpiador este vaya como siempre olvido limpiar el espacio no sé si me preocupa esta mascota tiene una propiedad especial de regeneración pero tampoco una gran cosa o sea que tiene un poquito no es mucho pero es curioso que haga regeneración bueno no es necesario de hecho que completa el nivel ya me puedo salir ya tengo la mascota vamos a agregar un punto y un punto porque no para estar equilibrados un punto y un punto ahí está aquí me puedo pasar directamente este es el stage que sigue de después de lo del enemigo ese del bosque primero vamos a la primera arena de acuerdo la que perdimos en el capítulo anterior pues esta vez vamos a partir la cara porque no ahora somos más letales más eficientes si de ser necesario somos bombas de ser necesario somos flechas y tenemos cinco pociones cinco pociones asas vamos a sentir que no funcionó les interesa voy ahora que me doy cuenta y un brazo turbio turbio me gusta como un ataque terrestre puede ser antiaéreo si lo utilizas correctamente además las formas de atacar de los enemigos son muy dinámicas el bárbaro aparentemente no tiene la misma facilidad que nos tiene la misma dificultad que nosotros para disparar flechas porque ellos nada más disparan hasta cierto rango parece que tampoco es su fuerte de ellos pero eso sí todos tienen arcos no sé por qué nosotros no teníamos un arco tal vez porque estábamos de pachango no lo sé es probable ¿cómo fue que el mago mató a todos los compañeros y nosotros estaríamos prácticamente ilesos? no tengo idea ¿para qué quiere el cristal del mago ese? no tengo idea a ver alguna respuesta para la que tenga respuesta pregunta para la que tenga respuesta es probable ese efecto se hace cuando un ataque colisiona con otro que son de la misma índole tienes que aporrear el botón para que salgas vencedor si no te aporrean a ti ¿de acuerdo? es como un contraataque vaya por cierto el ataque básico me gusta el hecho del último movimiento porque puedes cambiar la dirección y atacar a varios a la vez cosa que es útil y pues también bastante eficiente eso sí debe decirlo y bueno muchachos espero que este video les esté gustando espero que hayan casito todo este video y estén en orden ay muchachos yo tenía planeado fíjense que ay si es que si solo tuviera más tiempo libre y una mejor computadora me gustaría streamear pero no se puede bueno las cosas se darán en su debido tiempo como dice el dicho dale tiempo al tiempo ¿no les parece? si alcanzan a vivir ahí cada cierto tiempo me están dando dos de vida es la regeneración de la que estaba hablando de la mascota la cual no es mucha pero pues si me dejan con uno de vida o cero de vida pues esos dos de vida me pueden ser útiles yo digo ahí vieron como es práctico ese ataque está bueno me gusta el pisotón nunca lo alcanzo a dar a tiempo no sé por qué tengo tan mala suerte en eso ya casi falta poco por cierto me gusta que los enemigos tengan variedad de armas eso le da más realismo o sea no es como si todos tuvieran un uniforme específico de qué cosa van a cargar y qué cosa no no sino que le agregan variedad de armas eso ese tallito me gusta solamente que no sé si eso afecta a la cantidad de daño que inflingen porque si le afecta a punto a favor sobre el punto a favor claro un bailecito de la victoria ¿por qué no? para celebrar eso lo hace el personaje por sí solo yo no lo estoy haciendo personaje desbloqueado el bárbaro muy bien está la primera harina completada y vamos a hacer la segunda que era la que les había dicho es esta de aquí y comenzamos los enemigos de aquí son los bandidos así que esto va a ser un problema aquí ya ven los tiros perfectos que ellos hacen esto va a ser un problema calculo de una a dos pociones porque ya vieron que las pociones son full health vamos toma quítate a tu casa y bueno muchos soy sincero en algo y dialogando mientras que voy ¿cómo se dice? mientras voy grabando me ha ayudado bastante a lo que es practicar mi dicción en palabras no sé no sé creo que es un dato innecesario para se ve chido hacer esto creo que es un dato innecesario para hablar sobre mi pero me gusta compartir información con ustedes charlar una charla de cosas más banales y simples solamente el juego porque o sea me gusta hablar de juegos pero un poquito de cosas de la vida diaria no es tan mal ¿por qué no? ir hablando durante un tiempo prolongado no sé me ha ayudado a mantener más tiempo la vocalización en turno porque bueno ¿qué les digo? las exposiciones cada vez son más extensas conforme voy creciendo así que pues tengo que hablar más tiempo y me ayuda a mantenerme hablando como si fuera ¿cómo se dice? un traductor que nunca se cansan de estar hablando y hablando bueno como un perico perdón como un perico no como un traductor a ver fíjense que no sé para qué es el ataque giratorio no sé para qué es no sé si es para controlar las masas no sé si es para hacer algo en específico no tengo ni la más mínima idea y si me siguen spameando así los ataques yo creo que me van a derribar ok me logré zafar vamos tú puedes tú puedes quítanse no podemos solo hablar de esto lol no leí el mensaje de la anterior arena puede ser que haya dicho algo interesante ahí yo creo que lo pienso la máscara de las puertas se parece a las del juego that need no sé si lo conocen el chico que viste como un luchador pero con la máscara de ese estilo se agarra piñas contra todo lo que se mueva en su pequeño barrio que su papá era el de la motosierra solo los sol se entenderán ay java como que está java se llevó muchos juegos en sus páginas no sé no sé cómo lo hace la gente hoy día para jugar los juegos de java pero supongo que algún día lo averiguaré ahí está ok con eso acabamos esta ronda y vamos a la siguiente sinceramente recuerdo que no completé cuando era pequeño todas las oleadas todas las arenas porque me resultaba muy difícil así que es probable que hoy día se pueda que si porque hago muchas referencias cuando era pequeño pues yo conocí este juego cuando tenía como unos 11 años probablemente no me acuerdo bien pero me gustaba estaba chido así que pues ya tengo tiempo conociendo este juego no, no, no 11 años no miento unos 10 o 9 más o menos creo que 9 pero le apuesto más al 10 ok y pues básicamente hace mucho tiempo que jugué este juego y jugarlo oficialmente es es un deleite jugaría juegos con mouse pero no se puede porque generalmente ocupas mucho tiempo del cual no dispongo así que pues cuando se pueda llegar al día en el que se pueda muy bien creo que ya estamos cerca de terminar creo que damos una o dos oleadas más y acabamos con esta arena de hecho voy a dejar el video nada más terminando las arenas porque si me explayo va a ser muy pesado y pues no quiero que pase lo mismo que con Hall of Night que se hizo un poco pesado los días de una hora y 40 minutos porque ahí vaya subirlo a YouTube es un problema porque se tarda una eternidad miren yo les seré sinceros no sé si es mi internet no sé si es mi computadora no sé qué es pero subir el video de YouTube de mi computadora de YouTube tomaba como horas horas completas mucho mucho tiempo y pues es por eso que también no le agrego memes porque encima de que tomaba mucho mucho tiempo estar con los memes y buscando y si pues ay pues no sé estuve viendo varios videos en YouTube pasando el tiempo y pues muchos tenían memes que se me llegaron a ser aburridos y decidí mejor ya no ponerlos porque primero por lo de la edición del tiempo y lo segundo porque pues no sé no quiero que se hagan pesados repetitivos los videos como chilliste los memes ese tipo de cosas por eso o sea básicamente sé que podría ayudar a que el canal toma más ímpetu más apoyo ese tipo de cosas pero es mucho trabajo considero innecesario ok ganamos la siguiente arena desbloqueamos al ladrón no sé si puede ver con esa capucha todo cerrado y bueno muchachos yo voy a dejar este video por aquí vamos a empezar el siguiente episodio mientras voy a ir a rebastecerme el siguiente episodio lo vamos a comenzar en el molino no compré bombas ¿haste bombas? ¿cuándo? lo del troll ¿no? no vine a reponerlas y pues muchachos yo los voy a ver en el siguiente video así que cuídense mi nombre es Omega Phantom los quiero mucho y les mando un abrazo tomen agua y adiós ¿qué tal? no 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 Gracias por ver el video.